No les gars, pas de FabFap les gars, je veux montrer des stuff, donc soyez sages les gars, j'essaie de faire des efforts pour la communauté Donc là si vous voulez faire un machin, attend qu'est ce que c'est que ça ? Attendez No, no, my god Dos cinco donaciones mas grandes en la plataforma de Twitch Pero antes de empezar este video quisiera aprovechar para decirles que si estas suscrito al canal Si le das tu like y deja tu comentario positivo que estas participando por una mega consola Playstation 4 Por una PC Gamer y por una Xbox One Asi que bueno ya saben cumplir los requisitos, estar suscritos al canal Activar las notificaciones, suscríbete, suscríbete, suscríbete Y nos vemos con el video Muah I don't know, thank you so much man, you're crazy dude I don't know what to say, man. I don't know what to say, man. Why are you doing this? Oh my god, man. What the fuck? I said he's always with you. Yeah, this resolution will be good, but I need to play with more with this. If I play more with this, I adapt it to the game and everything. Pasha, Pasha. Pasha? What is it? Pasha b-sepsed. Oh, Pasha b-sepsed. Oh! Biceps is... Biceps is always with you. My FPS is down. Oh, Pasha. Pasha is love. Pasha is life. Serce Poland. Pota, Pota. Miešu. Pasha. No. No. Oh. No. I'm running a lot of cars. You were running 15000D$. What? 15000D$. I'm running. I'm running away. I'm running away. I'm running away. Yo, my friends. i think he's behind the car still ok definitely not yo trc jackmac dropping that sub jackmac welcome to the family dude thank you so much for the support man that didn't go far enough ok 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 Gracias por ver el video. ¿Qué es eso? ¿Qué? Uh... ¡DON'T KILL! ¡That's... ¡That's a troll! ¡That's a troll, right? ¡Ah, fine! ¡I'll take it back! ¡Beliezo! ¡¿That all you got? ¡¿Are you kidding me?! No, 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 no. creo que ¿Qué está en el cabello? El cabello tiene 100 otros hombres ¡Pero verlo! ¡Pero verlo! No se puede reaccionar, eso es divertido ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? Es un troll, ¿no? Sí, es un troll ¿Qué? ¿Qué pasa en el chat? ¿No hay más versiones? No, 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 no No, 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 no Voy a mostrar, sois ¿Qué pasa en el capítulo? ¡No! ¡Pero verlo! ¡Pero verlo! ¡Pero verlo! ¡Pero verlo! ¡Pero verlo! lo que se despide ya sacan Nique sa mère Pour de ver en plus Putain ça a craqué Putain ça a craqué Putain Putain ça a craqué Oh le con Oh les voisins ont débarqué Putain de sa mère Un million d'euros Putain Le sport je l'ai puté Putain putain Non Putain Putain mon sport Mais on s'en bat les couilles Puisqu'on a un million d'euros les mecs Bah ouais mon gars Merci François Hollande Putain t'es un grand malade C'était quoi le message les mecs Vous avez lu le message ou pas les gars Est-ce que vous avez lu le message Attends je vais regarder Je compte redresser la fa... Le con Le con Mais sérieux François Hollande Mais le con Je compte redresser la France En te faisant ce don Cher Riri Bah merci Mais bon Et merde gros Mais la France n'aura mis un gros hier On a même pas le triple A mon pote Qu'est-ce que t'as fait ? Putain François Hollande Non Bon les gars t'es déjà Surfait Attendez t'es un truc de malade Attends un million Attends un million C'est pas possible Alors dites moi déjà On fait quoi les gars On fait quoi On se casse On va le remercier ou quoi Oh putain Oh putain Oh my god Putain 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 Ils sont sous là Putain J'aime le péter Ah Ça lance Ça lance Let me see you Let me see you Let me see you